Comenzamos una actividad novedosa que es un torneo nocturno recreativo donde la intención, el objetivo principal es que los que quieran participar y quieran ser parte de este deporte lo puedan hacer también desde un lado recreativo y no solamente desde lo que es el meramente competitivo ¿Por qué recreativo? ¿Tiene alguna particularidad? Sí, conformamos equipos con todo aquel que se quiso inscribir y se van a desarrollar simultáneamente tres torneos con los mismos equipos entonces va a haber un torneo que va a ser de handball adaptado, que juegan todos contra todos va a haber un torneo de penales y va a haber a su vez un torneo de una actividad que se llama uno contra el arquero que es una adaptación del juego de arena, del beach handball entonces cada equipo va a arrastrar puntajes desde la parte de handball adaptado, desde los penales y desde la modalidad de uno contra el arquero entonces lo que buscamos con esto es que aquel que pueda, quiera y esté en condiciones de correr lo haga aquel que quiera divertirse haciendo goles de penales también lo pueda hacer y aquel que quiera compartir un rato con los chicos y las chicas que a veces pasan mucho tiempo sin verse lo puede hacer o simplemente como nos ha ocurrido en esta ocasión gente que viene por primera vez al deporte a inscribirse y con la idea de pasar una noche linda Por eso la red aquí en el medio del playón que está dispuesto para esto Sí, adaptamos, esta es la parte de adaptación donde reducimos la cancha donde reducimos notablemente los tiempos de juego se juega un solo tiempo de 10 minutos con menos jugadores de lo habitual eso va a permitir que no haya fricción y los goles se sacan desde el arco entonces va a haber un goleo importante que es el objetivo de todo deporte, convertir goles y a su vez detrás de la red se va a disputar la otra parte que es la parte de penales y bueno, está todo dispuesto, la verdad, muy contentos por la respuesta de todos los que se interiorizaron y se interesaron, se inscribieron Sí, son varios Sí, el año pasado hicimos algo similar con cerca de 30 inscriptos y este año superamos notablemente con 85 participantes Sí, muy contentos y aparte con los que nos hemos cruzado en el correr de estos días y teniendo en cuenta que hicimos solamente 9 días, 8 o 9 días de inscripción realmente fue muy importante la respuesta de la gente ¡Gracias! Gracias por ver el video.